Hey Jaguarity, hagamos una canción que no hable de violencia, que hable de evolución. ¿Cómo has cambiado? Desde que estás en el mundo de las armas, ¿cómo has cambiado? En la copia de tu sombra no sabrás lo que es la paz, ¿cómo has cambiado? Desde que estás en el mundo de las armas, ¿cómo has cambiado? Crecen los problemas, pronto no habrá marcha atrás, balazo que dispare, se te devolverá. El rumbo que has tomado, te pagará muy mal, balazo que dispare, se te devolverá. El rumbo que has tomado, te pagará muy mal. Los más grandes ídolos de cada sociedad, vencieron mil obstáculos para poder triunfar. Jugaron con su enojo, jugándose la vida, sacaron algo nuevo y ganaron la partida. Si en casa no te apoyan, ni aprueban tus pasiones, tendrás que demostrar que vales con acciones. Quien diga que te quiere, lo diga con su abrazo. Si es alguien que te agrede, que no te estorbe el paso. Con ganas de poder y de seguridad, con ganas de placer y de prosperidad. Si el pole te presiona, te da mucha tensión. Que los croques, que las notas, la socialización. Si es provocación, si te quieren hacer mal. Te agarran de bufón, te quieren atrasar. No dejes que la bestia te saque de tu centro. La fuerza de este mundo, la llevas bien adentro. ¿Cómo has cambiado? Desde que estás en el mundo de las armas, ¿cómo has cambiado? No confías de tus sombras, no sabrás lo que es la paz. ¿Cómo has cambiado? Desde que estás en el mundo de las armas, ¿cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado? Crecen los problemas, pronto no habrá marcha atrás. Balazos que disparés, se te devolverán. El rumbo que has tomado, te pagará muy mal. Balazos que disparés, se te devolverán. El rumbo que has tomado, te pagará muy mal. Hay que imponer respeto, poder de liderazgo. Tus verdaderos fierros son tus dones, tus hallazgos. Demostrar al barrio, tus habilidades. Bailar, ser futbolista, ideas originales. Nacemos con talentos, con ganas y energía. Conforme pasa el tiempo, uno mismo los olvida. Deportistas, artistas, profesionales. Personas esforzadas, personas tan geniales. Aprovechando el tiempo con las actividades. De alguien visionario, con metas personales. Con un solo plomazo, podría cambiar la historia. Aceptar la perdición, o luchar por esa gloria. Amigos ya de veras, no te abandonarán. Si quieren criticarte, es porque son puñal. No ocupas un cañón, para vivir seguro. La fuerza de tu sueño, es el arma del futuro. La fuerza de tu sueño, es el arma del futuro. La fuerza de tu sueño, es el arma del futuro. Me hará muy mal. La fuerza de tu sueño, es el arma del futuro. Gracias por ver el video.